¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les doy la bienvenida a todos ustedes a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos frecuentemente de lo que son Bob de Telegram o Hydrox Lo que son juegos NFT principalmente, lo que son proyectos de criptomonedas Que entonces investigamos y lo compartimos acá con todos Mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos De todos esos juegos NFT que vamos a estar subiendo constantemente Y también recordarles que se unen a mi canal de Telegram Donde estoy compartiendo algunas que otras informaciones que no comparto por acá Por YouTube Así que sin más nada que decirles vamos con el video De hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo No es un proyecto nuevo Es un juego que ya traje hace tiempo Pero es un ecosistema grande Y ha estado sacando sus otros juegos Dentro del mismo ecosistema Que es Coruroveas Si, este video de toda forma de Coruroveas Se lo va a estar dejando en una tarjeta Para el que no lo haya visto y pueda conocer un poco lo que es más el proyecto Aquí vamos a analizar un poco la página Pero no tanto porque ya yo lo hice en ese primer video Así que vamos a traducir primeramente la página Porque ellos están lo que es patrocinando Lo que es un juego de Cururo Ranch Menciona cultivas, amigos y atrapa a Kuro Si, aquí nos menciona un poco lo que es Coruroveas Si, en el mundo de Cururo, es la broma Eres dueño de los activos con los que juegas Y puedes llevarlo contigo a todos nuestros juegos Aquí tienen los diferentes tipos de juegos Aquí tienen lo que es Coruro Wilds Verdad que va próximamente a lanzarse la versión alfa Si, aquí menciona que va a ser lanzado pronto Si, es un juego de rol Si, y acá tenemos lo que es el que yo traje anteriormente Que es Coruroveas Brawl Si, que próximamente van a lanzar lo que es la beta Anteriormente traje lo que era el alfa Junto con un Hydro que ellos estaban promocionando Así que ya se viene lo que es el lanzamiento de la beta Y próximamente también van a seguir lanzando lo que son diferentes eventos Si, aquí tenemos el otro que es Antiguos Curoro Si, menciona acá que nos registremos para un sorteo que ellos están promocionando Así que el que quiera hacerlo uno puede registrarse para probar suerte allí Y el que ellos están promocionando hoy en día es Rancho Curoro Donde es un juego de cría de animales al estilo Tamagoshi Cuida a tu Curoroveas Acarícialo, liméntalo y suelo de nivel mientras mejoras tu rancho Intenta conseguir la codiciada suerte Es un juego bastante sencillo, bastante simple Y que no nos toma mucho tiempo Si, para ir lo que es recolectando puntos para el Hydro que ellos están promocionando Acá tenemos un poco de lo que es su lanzamiento aéreo de Curoro ¿Verdad? Es el token nativo que impulsa el ecosistema de Curoro Tiene un suministro fijo de un billón de tokens Y el token se lanzará este mismo año En caso de uso en constante expansión dentro del mismo universo de Curoro Diseñados para mejorar las experiencias de los jugadores Si, aquí nos menciona un poco de que Kuro, que es el token Se distribuirá entre los participantes del Play to Hydro La participación en este Play to Hydro es 100% gratuita 100% gratuita No se requieren compras Cuanto más alto sea tu nivel de rango en el Hydro Más Curoro, token Curoro Y otros bonos vamos a recibir Aquí tenemos algunas noticias ¿Verdad? Algunas bestias o pokémones Puedes decirlo porque el juego es bastante parecido a lo que es Pokémon Y tenemos también lo que son las noticias Acá tenemos lo que es el equipo que está detrás de este proyecto Y si tenemos aquí sus redes sociales como el Discord, su Twitter, su Instagram, su TikTok Lo que es su Triasure y su OpenSea para la negociación de lo que son los NFT Les recomiendo que se unan a lo que es su Discord y su Twitter Porque ellos están constantemente lanzando eventos Y también informándonos allí de todo lo que se viene en este proyecto Así que bueno, si nos vamos a lo que es su Twitter Podemos ver que tienen 394.000 seguidores Y tienen el Stitch de verificado en dorado Así que es un proyecto bastante, bastante robusto Así que va avanzando bastante bien Aquí tenemos lo que es una información que ellos lanzaron en julio El 16 de este mes, de julio Donde mencionan que es 100% free to play Y ellos están promocionando lo que es un sorteo de un millón de tokens curo Que iba a durar lo que es dos semanas Así que para más información de este Hydro que ellos están promocionando Y del sorteo Ellos lo mencionaron por acá Pero bueno, yo lo tengo abierto a cada parte Donde vamos a hablar un poco acerca de este sorteo y su Hydro Las inscripciones para el sorteo de un millón de tokens curo Cierra pronto Dice que Ranchero estamos en la última recta Para ingresar al sorteo inicial de un millón de tokens curo Y queremos compartir con ustedes información emocionante Que seguiremos repitiendo Lean atentamente Una mala noticia que tengo Es que este sorteo es hasta el día de hoy 31 de julio El sorteo de un millón de tokens curo Pero esto no llega hasta ahí Si, porque aunque es un sorteo que duró nada más dos semanas Si, traje esta información tarde Pero bueno, no estaba al tanto Y bueno, tenía otras ocupaciones personales Sin embargo, ellos mencionan por acá Ranch tiene más curo y recompensas por venir En el punto 5 Ellos mencionan Seguiremos añadiendo periódicamente recompensas a Ranch Y el ecosistema de Curoro En función de este sistema de sorteo Incluyendo curo, puntos de Hydro Y logros y otras sorpresas geniales Así que este no es el único sorteo que ellos van a traer Sino que van a traer más Y ellos mencionan acá el punto 6 De que hemos decidido incluir Ranch en nuestro Play to Hydro ¿Verdad? Que es el proyecto que vamos a hablar Estamos hablando hoy Si participaste en estas dos primeras semanas Obtendrás puntos para nuestro gran Hydro Que llegará más adelante este año Antes de TGE Al jugar Ranch Y participar en el ecosistema de Curoro No solo estás ganando recompensas del token Y otros premios con cada sorteo Sino que también estás acumulando puntos Hydro Para el gran Hydro Antes de que lo que es el token Curon Se active ¿Verdad? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta Debemos seguir participando en lo que es El juego de Curoro Ranch ¿Verdad? Junto con los eventos que ellos van a traer Junto con el lanzamiento de los demás juegos Para participar en el gran Hydro que ellos están promocionando Cuanto más participes y más amigos invites Más posibilidades tendrás en el sorteo Más Curos y premios y más puntos Hydro Más posibilidades en el Hydro final Todo esto mientras te diviertes Recuerda, estamos buscando jugadores de la más alta calidad Y personas que disfruten de nuestro ecosistema Para que pongan nuestros premios, recompensas y token Curos en sus manos Incluso si no ganas el primer sorteo Tus posibilidades de ganar aumentan cada vez Y sigues participando Gracias por tu apoyo Compartiremos más información pronto Así que hay que estar pendiente de lo que son sus redes sociales Su Twitter ¿Verdad? Y su Discord principalmente También su Telegram Porque ellos tienen un canal de Telegram Pero principalmente lo que es su Discord y su Twitter Porque ellos están mencionando información valiosa Pero bueno, ahora sí Ya pasó lo que es toda la información teórica Ahora vamos a la práctica Vamos a lo que es el juego Bien, acá estamos en lo que es el juego de Kuroro Ranch Sí, es un juego dentro de Telegram Saben que Telegram últimamente está haciendo mucha tendencia Y muchos proyectos están mudándose también a Telegram Para aprovechar lo que es esta opción en Telegram Que se está volviendo bastante, pero bastante importante En lo que es el mundo de los juegos Así que bueno Acá estamos en lo que es el juego como tal Al principio tenemos que pasar lo que es un tutorial Nos van a dejar de elegir tres criaturas ¿Verdad? Tres personajes por decirlo así O como lo quieran llamar Y ustedes escogen el que quieran ¿Verdad? Básicamente el juego es Tenemos que destruir esta piedra ¿Verdad? Dando clic Un clic, 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 clic ¿Verdad? Esta es nuestra energía Si tenemos energía Bueno, vamos a poder obtener bastantes cristales Yo le llamo cristales Si estos cristales los usamos en el personaje Si le damos clic al personaje Entre más cristales tenemos Esta barra va a ir subiendo Y nuestro personaje va subiendo de nivel Entonces nosotros tenemos que recolectar cristales Estos cristales los utilizamos en nuestro personaje Nuestro personaje va subiendo de nivel Pero a medida que pasen las horas Pase el tiempo Nuestro personaje va a perder lo que es carisma Por decirlo así Esta carisma va bajando Hasta que nuestro personaje se ponga triste ¿Si? Entonces para mantenerlo alegre Nosotros debemos estar upgradeando Y comprando algunas cosas Que vamos a ir este Como que decorando nuestro espacio ¿Si? Que son estas cosas que van acá Y a medida que nosotros las compremos Vamos a poder subirla de nivel No van a estar dando más coin por hora Así que hay que tener en cuenta eso Vean que nosotros vamos comprando Y upgradeando cada uno de estos objetos ¿Verdad? Se nos van a estar desbloqueando también otros más No van a estar dando lo que es más puntos O más coins Más oro Por hora ¿Si? Así que eso hay que tenerlo en cuenta Tenemos acá la opción de amigos ¿Verdad? Nosotros podemos invitar amigos Obviamente como todo proyecto ¿Si? Nos van a estar dando lo que son Cinco mil coins Tanto para la persona Que invita Como para el invitado ¿Si? Y también 200 cristales ¿Verdad? Así que eso hay que tenerlo también en cuenta Así que compartan esta información Este link ¿Verdad? Con todos sus amigos Sus compañeros Sus conocidos Sus familia Con todo el mundo Tenemos también Algunas quests ¿Verdad? Básicas Que nosotros podemos hacer Para ganar cristales Para lo que es unirnos a su Discord Unirnos a su canal de Telegram Eh... Conectar lo que es nuestro Twitter ¿Si? Eh... Con el juego Retuitear algún que otro post Seguirlo en TikTok Eh... Seguir a otros proyectos Como Kururo Ranch Bueno... Son este... Prácticamente que... Que... Eh... Lo que son quests O tareas de redes sociales Muy importante hacerlas Para que puedan darnos Lo que son Los cristales ¿Si? Entonces esos cristales Obviamente los vamos a usar En nuestro personaje Y nuestro personaje va a aumentar De nivel Obviamente Aquí tenemos también Un... Tareas diarias ¿Verdad? Donde nosotros vamos a estar Recolectando cada día Diferentes montos De cristales ¿Verdad? Entonces hay que tenerlo En lo que es cuenta Tenemos lo que es acá El Shop Que esto no es muy importante Porque esto ya está invirtiendo Dinero real Pero... Eh... Como el evento Es totalmente gratis Lo queremos hacer gratis Eh... Una nueva actualización Que ellos tuvieron Es esta bolita Que ustedes ven acá ¿Verdad? Que esta pelota Lo que podemos hacer es Darle click Y nos va a estar dando Cada... Distintos click Eh... Energía Es una forma De poder obtener Energía Lo que no sé Es si se... Si se... Reinicia Diariamente Porque Vamos a esperar Que se pare Ok Ya se paralizó Bueno Como pueden ver 523 toques Le he dado De 2000 toques No sé si eso se reinicia Eh... Diario ¿Verdad? Si se reinicia Diario Perfecto Porque vamos a tener Es una forma De obtener Energía También Si Y eh... Muy importante Es el Hydro Ellos mencionan Acá lo que es el Hydro ¿Verdad? Coming Zoom Podríamos conectar Lo que es nuestro Wallet de Tom De Telegram Y este... Participar Por los eventos Venideros Que ellos van a estar Atrayendo Así que El juego es bastante Sencillo Bastante simple Ya los recomiendo ¿Verdad? Para que podamos Entonces sacarle provecho Y tratar De quedar En ese Hydro Que ellos están Promocionando Y participar También en sus demás juegos Que si Actualizan Algunos que otros juegos Se los voy a estar Trayendo ustedes acá Pero obviamente Con tiempo Así que si les gustó El video Suscríbanse al canal Apóyeme con un like Dejenme algún comentario De que les pareció Este juego Y si tienen algún Otro proyecto Que quieren que les comparta Con todos Pues me lo pueden dejar En los comentarios Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro video